La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿De quién lo dices? Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supieron que como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Jesús después, Judas después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no pueden seguirme ahora, me seguirán más tarde. Pero replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayan negado tres veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal, amigos? De nuevo, compartí con ustedes esta experiencia. A todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad. Hoy, Marte Santo, seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, donde nos va relatando todo lo que Jesús realiza antes de que sufra la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hoy encontramos de nuevo la experiencia de, ahora es la experiencia de sus discípulos. Jesús ya lo hemos escuchado durante todos estos días y los vamos a seguir escuchando en los días restantes de esta Semana Santa. O sea, los judíos, los sumas sacerdotes lo declaran blasfemo y ya Jesús ya no espera nada bueno de ellos. Pudiéramos decirlo en esas palabras. Pero ya hoy hay más tristeza en Jesús que ya uno de sus discípulos lo va a entregar. Yo creo que esto es una de las cosas que hoy en día quizá a nosotros también más nos duele. De un enemigo pues no podemos esperar nada bueno, pero de su propio amigo, de aquel que comparte contigo la mesa. Yo creo que eso es lo más triste y lo más doloroso. Y por eso Judas, a quien le dio el cargo de ser el ecónomo, encargado del dinero, le dio quizá la oportunidad de cambiar. Dice la Escritura que aún así él robaba de lo que echaba allí. Pero Dios le dio la oportunidad, sí podía cambiar. Pero qué va, ya Jesús como Dios pues sabía que lo iba a traicionar. Igual que Pedro. Dice, ah, vas a dar la vida por mí. Hombre, chico, antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. Porque así somos nosotros. De boca para afuera y de palabra prometemos muchas cosas, pero poco las cumplimos. Y en la horna chiquita somos capaces de vender a Jesús como lo hizo Judas. Y de traicionarlo también como lo hizo Pedro. Yo creo que esto es una gran realidad. Déjame contar una experiencia para que vean que eso es así. Porque todos decimos, sí, yo creo en Dios, Él es mi todo, con Él no tengo nada. Y entonces salimos con el Salmo 23, Él es mi pastor y nada temo porque tú estás conmigo. Entonces resulta que una experiencia de unos hombres armados entraron a un templo. Plena celebración y entonces amenazan al cura y amenazan a todos los que estaban allí. Y dicen en alta voz, todo lo que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, los vamos a matar aquí mismo. Y empezaron a salirse uno tras el otro, uno tras el otro, hasta que al fin quedó solamente el padrecito con tres abuelitas. Y el padrecito también temblando, no crea que estaba contento. Temblando quizás de miedo junto con esa abuelita, pero fueron los únicos que se quedaron allí. Y sabe qué dijeron los señores armados? Le dijeron al padrecito, padre, con estas abuelitas que usted cuenta, lo demás son pura bulla. Y salieron, se fueron y no le hicieron nada. ¿Qué tal? Yo creo que así a veces nos pasa mucho, nos puede pasar a mucho, ¿no? En la hora de la verdad podemos negar a Jesús y podemos traicionarlo. Yo creo que estos días santos es precisamente eso para reflexionar. No hagamos lo mismo que hizo esta gente que condenó a Jesús y lo llevó a la muerte. Con nuestras actitudes podemos hacer lo mismo durante estos días santos. Por eso aprovecha esta bendición que Dios les regala, que Dios nos regala y nos permite. Y no convirtamos en la Semana Mayor cualquier otra cosa menos que una Santa Semana. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video